¿Qué es lo que me ayudó a través de varias titorías? Pues ayudóme a través de varias titorías, pues ir desenvolviendo la miña página web e incorporar nela una tenda online a través de ferramentas digitales. Penso que ter seguridad en lo que fas y apoyos. Un 9. Es vital porque senón acabaremos destruyendo o mundo. Diría que perseverancia, iniciativa e talento. Seguir con ganas. Seguridad. Pues ahora venme a cabeza miña voz por los tiempos difíciles que afrontou y cómo seguíba adiante. Eso motiva pensando que la verdad no estoy tan mal. ¿Energía? Sí, creo que la situación actual es ciertamente complicada, pero procuro ser optimista. Ser más consciente de los problemas actuales y aprender a ser más sustentable. Hasta la próxima.